Todavía en Crónica de Tribunales, el Gobierno recibirá mañana a los funcionarios de justicia que llevan de huelga desde mediados de abril. Y ahora, están citados en el Ministerio a mediodía, reclaman una subida salarial en línea con la pactada con jueces, fiscales o los letrados. Manuel Moreno es portavoz del CESIF. Llevamos casi dos meses de movilizaciones en justicia y esperamos que el Gobierno nos haga una propuesta justa y que reconozca las tareas que realizamos a diario los funcionarios de justicia. Llevamos más de un millón de juicios, más de 40 millones de actuaciones suspendidas y esperamos que la ministra esté a la altura y ofrezca una salida a un conflicto que tantos prejuicios están generando los ciudadanos.